Hola chicos, esta semana vamos a trabajar las unidades de medida. Como unidades para tiempo tenemos, segundos, año, mes y día, para masa tonelada, kilogramos, kilogramos, para volumen, litro y mililitro, y para longitud, el milímetro, el centímetro y el metro. Listo chicos, vamos a empezar con nuestro concurso, iniciamos con longitud, vamos a utilizar el metro, y el concurso consiste en soplar por el cono del papel la bolita, y gana quien llegue más lejos, que su bolita llegue más lejos, listo, preparados, empezamos, uno, dos, tres. Listo chicos, el ganador fue el ping pong rojo, porque alcanzó una mayor longitud, seguimos con el segundo concurso. Listo chicos, para nuestra medida de volumen, vamos a utilizar esta botella de 600 mililitros, y el vaso de 30, gana quien llene primero la botella, listo, empezamos, listo, uno, dos, tres. Listo chicos, gané. Listo chicos, en nuestro último concurso, vamos a elaborar una balanza, que es un instrumento que se utiliza para comparar la masa, de dos diferentes objetos, y el tiempo lo vamos a utilizar con el cronómetro, puede ser el de nuestro celular, donde vamos a mirar la persona que gane, cuánto tiempo utilizo, listos, listo. A la una, a las dos, y a las tres. A la una, a las dos, y a las tres. ¿Terminé? A ver si le quedó igual. ¿Si le quedó igual? Listo chicos, entonces, no olviden que terminados los concursos, en su tabla de datos van a registrar el participante y el tiempo que gastó en cada actividad. Listo chicos, buena tarde y disfruten su actividad de esta semana 23. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!